No se da ni cuenta que cuanto la miro, por no de la parte me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, 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 tan lejos. ¡Gracias!